...establecido en el artículo 349, ante la petición del Tribunal Supremo de Justicia de solicitar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y continuar el juicio que corresponde a los ciudadanos Julio Borges y Juan Requesen, sometió a votación de los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con el allanamiento y continuación del juicio de estos diputados, resultando aprobado por unanimidad. Acotada la materia, el presidente levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, se ordena anexar a la misma la intervención de todas y todos los constituyentes que participaron en esa sesión, así como de las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, señor presidente. Gracias, compañero secretario. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con el acta aprobada. Ya no, secretario, déle lectura, por favor, al orden del día. Orden del día de la sesión ordinaria del martes 21 de agosto de 2018. Punto 1. Autorización de permiso temporal de la Asamblea Nacional Constituyente para las y los constituyentes Yasnedi Lorena Guarnieri, titular de la cédula 19.400.14.271. Leonardo Montezuma, titular de la cédula 18.466.196. Y Jorge Adrián Pérez, titular de la cédula de la identidad 21.670.038. Diva Guzmán, portadora de la cédula de la identidad 17.483.207. Robeck Zapoleo, portadora de la cédula de la identidad 20.096.758. Jesús Pérez, portadora de la cédula 16.537.822. Y Vanessa Montero, portadora de la cédula de la identidad 24.805.526. Para cumplir funciones en el Ejecutivo Nacional. En el punto 2, la comunicación solicita por la eficacia general de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Tare William Zapp, quien ejerce además la responsabilidad como presidente de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. Y punto 3, derecho de palabra del vicepresidente de Economía, Tare Elayizami. Es toda la propuesta de los retenidos de la sesión de hoy, presidente. En consideración, los constituyentes y la constituyente que estén de acuerdo, hacerlo con la nacional de costumbre, muchas gracias, aprobado. Miren, hoy tenemos una actividad. ¿Quiénes van a ir para esa actividad después? Terminamos aquí. ¿Ah? Estoy viendo a ver quién nos levantó la mano. ¿Ah? No, todo. Aquí nos vamos para allá por la marcha. Vamos a... Vamos a hacer esta sesión sumamente con mucha celeridad. No por eso, quitando la importancia que cada uno de estos puntos tiene. Primero de ellos, tiene que ver con la... la propuesta de un permiso temporal a unos compañeros y compañeras constituyentes. Eso ha venido haciéndose. Sin embargo, es bueno aclarar a todos los que estamos aquí que eso para nada desliga a los compañeros y las compañeras constituyentes de su responsabilidad como constituyentes. No lo desliga para nada, pues. Inclusive, muchos cumplimos funciones que nadie sabe, pues. Que nadie sabe. Y aquí venimos todos los días que nos corresponden, pues. Es una dedicación a tiempo completo en favor de la patria, de la construcción de un país para todos y para todas. Solo un comentario. La semana pasada, la asamblea burguesa... La semana pasada. Uno ha visto cosas en esa asamblea. Uno ha visto cosas. Primero que funcionan sin... sin... sin cuoron. Hoy tenían 37 y comienzan a rellenar con gente ahí que son suplentes de los 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 suplentes que tienen derechos, pero... pero del que está presente. De los que están presentes. Le dicen, usted principal se trae a su suplente. Para ver cómo llenan eso. Ahí vimos una vez que... metieron unos cochinos. ¿Verdad? ¿Verdad? Claro. El asesino... Pasé cuoron. El asesino terrorista Julio Borges. Metió aquí los más... los más antiguos en la asamblea. Está... Ah, bueno, aquí está este. Metieron unos cochinos. Una gracia enorme. Chévere les quedó. Y la semana pasada llegó un tipo y se desnudó. ¿Ustedes vieron eso? Bueno, nadie se asombre lo que falta por ver ahí. Nadie se vaya a asombrar. Y ahorita... habían 37 y pelearon. Terminaron peleando entre ellos. Porque no se ponen de acuerdo. Mientras... ellos estaban peleando... los constituyentes y las constituyentes... aquí están cumpliendo con su deber. Llamados a sesión. En paz. En perfecta y absoluta unidad. Revolucionaria. En apoyo... al programa económico de recuperación, crecimiento y prosperidad. Anunciado por el compañero presidente Nicolás Maduro Moros. Que algunos pudieran tener... alguna crítica, observación. Hágala. Pásenla por escrito. Más bien, estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo eso. Apoyo. Eso no es un programa nada más del Ejecutivo. Eso no es un programa para todo el país. Para todos los venezolanos y las venezolanas. Si hay un sector... que se siente... que no ha sido tomado en cuenta. Pásenla. Aquí esta Asamblea Nacional tiene que... Nacional Constituyente tiene que... convertirse... en... ser un centro de... de recolección de esas observaciones. De esas propuestas. Nosotros mismos como Constituyentes. Lo cierto del caso es... que es... por las reacciones que nosotros observamos en la calle... que nuestro pueblo anda... de muy buen ánimo. Nuestro pueblo está... uno pudiera decir contento... por las decisiones que se están tomando. Y como la canción... vuelo... vuelo con el tema de la canción... Mi Abuela... vuelo con el tema de la canción... Mi Abuela de Ego Alberto... Mi Abuela que no sabía nada de geometría... pero que en sus manos... una arepa redondita... le salía. El pueblo es sabio. El pueblo se sabe. El pueblo sabe porque el pueblo es el que está en la calle. Los sabiandos de la derecha todavía no han podido responder. Y los que responden son los mismos que llevaron a este país... al fracaso durante la Cuarta República. Cosas que hay que ver pues. Cosas que hay que ver. Es probable que... que para algunos... el programa anunciado por el presidente... le falten algunas cosas. Es probable. Tenemos 90 días... pidió el presidente para... para ir en... mejorándolo... ajustándolo. 90 días... ha pedido. Entonces ayudemos al presidente. Esa marcha que vamos a hacer hoy... es para acompañar a nuestro pueblo... que tiene muchas expectativas... y muy buenas expectativas las tiene. Muy buenas expectativas. De... que esta es la vía. Si nuestro pueblo está alegre... y la oposición está brava... pareciera que es bueno. O sea, pareciera que es bueno. Por lo menos... pareciera que es bueno. Entonces de aquí saldremos nosotros... como dice Darío... está por allá en la... en la marcha Carrera Mar... a ver dónde los alcanzamos... nos incorporamos a esa hermosa... manifestación de pueblo... el día lunes... ¿quiénes marcharon el lunes? ¡Ajá! ¿A ellos no los voy a agarrar? ¡Ajá! ¡A los que marcharon el lunes! ¡Ajá! 15 kilómetros... Dios mío. Darío se volvió como loco. Yo le dije... yo dije... vamos a marchar la próxima... ya veremos por dónde vamos. y a Darío se le ocurrió... de Petare... a Parque Carabobo. La próxima aquí es... de Caracas a Guarena. ¡Puede! va a ir calentando... va a ir calentando... los chavistas no podemos andar amargados... nosotros somos de naturaleza alegres... somos felices... enfrentamos los problemas... y enfrentamos la vida con alegría... no es el odio... no vayamos nunca nosotros a dar... ese mal ejemplo que da la asamblea burguesa... Dios nos cuide, nos empare, nos favorezca... y nos libre de todo mal... amén... te pones a pelear... 37 y se ponen a pelear... a quitarse la ropa... eso... eso... no, y lo presenta como que eso fuese... la manifestación más alta... de la política pensante de la derecha... menos mal que ellos son la gente decente... y nosotros somos los... el perraje pues... somos los brutos... somos los brutos y todavía no han entendido... los grandes sabios no han entendido nada... tenemos entre 40 y 50 años... una mujer o un joven revolucionario... será presidente de esta república... primer punto del orden del día... señor secretario... autorización de permiso... de la Asamblea Nacional Constituyente... para las y los constituyentes... Yasneidi Lorena... Guarnieri... cedula identidad... 19 millones 400... 14 mil 271... Leonardo Montezuma... cedula identidad... 18 millones 400... 66 mil 196... Jorge Chaclia Pérez... cedula identidad... 21 millones 600... 70 mil 38... Diva Guzmán... cedula... 17 millones 400... 83 mil 207... Robert Zapoleo... cedula identidad... 20 millones 96... 758... Jesús Pérez... 16 millones 537 mil 822... y Vanessa Montero... cedula identidad... 24 millones 805 mil... 526... para cumplir funciones... en el ejecutivo nacional... es todo presidente... bueno... ha ido el compañero presidente... Nicolás Maduro... esto es una cantera... una cantera... hermosa... una mina hermosa... de cuadros... mujeres y hombres... al servicio de la orden... de la revolución... algunos han salido aquí... como alcaldes... alcaldesas... otros como ministros... ministras... vicepresidentas... gobernadores... gobernadoras... a los jóvenes... ministros... y viceministros... el presidente... considera como parte de la formación... integral... de la juventud... venezolana... de la juventud... revolucionaria... la juventud... revolucionaria... su formación... en cargo... de... administración... del estado... eso es parte... de la formación... solo parte... pero es parte importante... de manera que yo... someto a consideración... de este... pleno... constituyente... la solicitud hecha... para que estos... compañeros... Yasneide... y Lorena... y Leonardo... Alfredo Montezuma... Jorge Pérez... Diva Guzmán... Robert Zapoleo... Jesús Pérez... y Vanessa Montero... vayan... al ejecutivo... a cumplir funciones... encomendadas por la revolución bolivariana... los que estén de acuerdo... hacerlo con la señal de costumbre... aprobado... repito... repito... estos compañeros... y compañeras... y así ha sido... no es necesario... no es necesario... ni decirlo... pero es bueno que el país... y el mundo lo sepa pues... cada vez que se les llama... ahí están presentes... siempre... 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 aquí dentro de la asamblea... en el ejecutivo... en una marcha... en una... en una actividad... segundo punto... señor secretario... comunicación suplita... por el fiscal general... de la República Bolivariana... de Venezuela... doctor Tarek William Zapp... ejerce además... la responsabilidad... como presidente de la comisión... para la verdad... la justicia... la paz... y la tranquilidad pública... la verdad... es todo presidente... eh... ustedes saben... listo... ustedes saben que... la comisión de la verdad... eh... se... instituyó aquí... en la asamblea nacional constituyente... la primera presidenta... de esa asamblea... esa comisión de la verdad... de la verdad... justicia... la paz... y la tranquilidad pública... fue... la compañera Delcy Rodríguez... allí cumplió... una extraordinaria labor... luego se nombró... allí al frente... el compañero... Tarek William Zapp... eh... fiscal general... de la... de la República... y se le dio... la... la misión... que llevar al frente... esta... esta comisión... ahora... esa comisión... tenía fecha límite... hasta el día... 16 de agosto... 16 de agosto... ha pedido... el compañero... jefe de la comisión... que... se le den... ciento... treinta y ocho días... de prórroga... contados... a partir del 16 de agosto... y hasta el... treinta y uno de diciembre... del año... dos mil dieciocho... para cumplir... la tarea... encomendada... al pie de la letra... tal cual fue... ordenada... por esta... asamblea nacional constituyente... ustedes saben que... que allí... convergen una cantidad de hechos... y compañeros y compañeras... que han sido víctimas... de la violencia... fascista... la comisión de la verdad... y de la paz... llamando... atendiendo el llamado... al diálogo... y a la paz... hecho por el compañero presidente... de la república... Nicolás Maduro... fue la... que hizo el trabajo... para la liberación... de algunas personas... que... su liberación... tiene como condición... no participar más... en... en ningún tipo de acto violento... contra la paz y la tranquilidad... quien lo haga... que asuma su responsabilidad... que ahí está la justicia... a la orden de ellos siempre pues... entonces... ha pedido... el presidente... de... de esa comisión... que le extendamos... una... una... prórroga... que le pido a los constituyentes... y las constituyentes... que estén de acuerdo... a hacerlo con... la señal de costumbre... aprobado... y queda... se extiende... el trabajo... de esta comisión... de la verdad... para la verdad... la justicia... la paz... y la tranquilidad... pública... hasta el día... 31 de diciembre... de... 2018... 18... tercer punto... señor secretario... derecho... derecho... de palabra... del vicepresidente... de economía... Tarek El Aizami... es todo... presidente... el día de... el día de... ayer... ayer no... el 17 de agosto... perdón... ayer fue... 20... 20 de agosto... el día... 17... el hermano presidente... envió una comunicación... que voy a leer... Miraflores... 17 de agosto... de 2018... compatriota... Diosdado Cabello Rondón... presidente... y demás miembros... de la asamblea nacional... constituyente... tengo el agrado... de dirigirme a ustedes... en la oportunidad... de brindarles... un cordial saludo... bolivariano... revolucionario... socialista... antiimperialista... y chavista... dadas las circunstancias... extraordinarias... en el ámbito social... económico... y político... que afectan el orden... constitucional... la paz social... la seguridad de la nación... las instituciones públicas... y a las ciudadanas... y ciudadanos... habitantes de la República... con la finalidad... de adoptar medidas... urgentes... contundentes... perdón... urgentes... contundentes... excepcionales... y necesarias... para asegurar... a la población... el disfrute pleno... de sus derechos... procedo a remitir... los siguientes proyectos... de instrumentos jurídicos... primero... proyecto de decreto... constituyente... que tiene por objeto... la creación... de un régimen temporal... de pago... de anticipo... de impuesto al valor agregado... e impuesto... sobre la renta... para los... sujetos pasivos... calificados... como especiales... que se dediquen... a realizar actividad... económica... distinta... de la explotación... de minas... hidrocarburos... y de actividades conexas... y no sean... perceptores... de regalías... derivados... de dichas explotaciones... segundo... proyecto de decreto... constituyente... que reforma el decreto... con rango... valor y fuerza... de ley... de impuesto... a las grandes transacciones... tercera... tercero... proyecto de decreto... constituyente... de reforma de la ley... que establece el impuesto... al valor agregado... remisión... que se hace... a los fines... que la asamblea nacional... constituyente... en nombre del pueblo... soberano de Venezuela... depositario... del poder originario... y en ejercicio... del poder constituyente... otorgado... mediante elecciones... libres y universales... celebradas el 30 de julio... de 2017... cumpliendo el mandato... constitucional... del artículo... 347... de la constitución... de la República Bolivariana... de Venezuela... de conformidad... con el decreto número... 2830... de fecha... primero de mayo... de 2017... publicado en la Gaceta Oficial... de la República Bolivariana... de Venezuela... extraordinaria número... 6295... de la misma fecha... proceda a su análisis... y demás trámites... que corresponden... agradeciendo de antemano... la atención... que se digna... en dar... a la presente... con fundamento... en los principios... por los cuales... debe regirse... el ejercicio... de la administración pública... establecidos... en los artículos... 136... y 141... de nuestra Carta Magna... concatenados... con el artículo 10... del decreto... con rango, valor... y fuerza de ley... de ley orgánica... de la administración pública... en concordancia... con la ley... del Plan de la Patria... segundo Plan Socialista... de Desarrollo Económico y Social... de la Nación... 2013-2019... para así emitir... unos instrumentos legales... que contribuyan... al cumplimiento... de los fines del Estado... de conformidad... con la normativa vigente... finalmente... hago promisión... a la ocasión... para reiterarle... a la plenipotenciaria... Asamblea Nacional Constituyente... la seguridad... de mi alta... estima y consideración... venceremos... Nicolás Maduro Moros... presidente... Constitucional... de la República... Bolivariana de Venezuela... tal cual ha sido... compañero presidente... Nicolás Maduro... respetuoso... de esta Asamblea Nacional... Constituyente... envía... esta comunicación... solicitando... se han aprobado... decretos... constituyentes... con rango y fuerza... de ley... para... que... se ponga... en práctica... en la calle... en... todo... en toda la República... Bolivariana de Venezuela... en todo su territorio... la... los anuncios... hechos... en el programa de... recuperación... crecimiento... y prosperidad... económica... para la patria... hoy... viene... ante nosotros... el compañero... vicepresidente... del área económica... eh... lo haremos pasar acá... le damos el derecho de palabra... y luego pues... eh... damos por recibida... estas comunicaciones... y las comisiones... pertinentes... y todo aquel... que quiera... participar... puede hacerlo... en la discusión... para aprobar... esas leyes... lo más rápidamente posible... que nosotros... podamos... y darle al pueblo... a nuestro pueblo... al gobierno revolucionario... los instrumentos legales... que tanta falta... hace... en... en el año... 2000... llegó... en el año... 2013... 22 de... de febrero... nuestro comandante Hugo Chávez... quizás en su última... quizás no... en su última reunión... la última reunión que tuvo con nosotros... que tuvo con nosotros... nos dijo... de dónde venía... la guerra económica... quiénes eran los... los protagonistas... los impulsores de esa guerra... y nos pidió... que aprobáramos... todas las leyes necesarias... para hacerle frente... creo que nos hemos tardado mucho... para darle cumplimiento... a esa orden del comandante Hugo Chávez... aprovechemos esta asamblea... nacional constituyente... aprovechemos este espacio... que nuestro pueblo... ha abierto... para la revolución... para aprobar... todos los instrumentos... necesarios... gracias... voy a... voy a... quiero designar a... a una comisión... que vaya... ¿qué? que vaya lo que esté más arregladito... vale... Marquez Gerardo... Marquez Gerardo... como que nos va para la marcha... ¿ah? el señor Gilberto Pinto... este... la señorita Gladys Requena... siempre meten a Gladys... en esas cosas... listo... por favor... vayan... acompañar... al compañero... al compañero vicepresidente... y a los ministros... y a los ministros... por favor... Gracias. Bienvenido, compañero vicepresidente. Gracias. 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 Bienvenido al compañero vicepresidente de la ISAMI, vicepresidente del área económica. Acompañan los ministros Yomana Cotei. El ministro Píctor Cano, la ministra Mayerling Arias. El ministro Dante Rivas. El ministro Castro Soteldo Wilmar. El ministro Manuel Quevedo. El ministro Estela Lugo. El ministro... el ministro Simón Serpa superintendente nacional del señal José David Cabello superintendente de criptomoneda José Luis Ramírez ¿quién más me falta? no, José David, ya lo nombré ya ya lo nombré ya agradecemos su presencia aquí hermano vicepresidente para el área económica segunda vez que vienen las últimas dos semanas esperemos que siempre venga para acá a saludarnos y a informar al país, está prevista además debo decirle para los próximos días que el equipo económico de la asamblea nacional además, la asamblea nacional constituyente y los equipos de la vicepresidencia del área económica comienzan a venir los ministros a la asamblea nacional constituyente para explicar en cada una de sus áreas los alcances del programa de recuperación crecimiento y prosperidad de nuestra economía yo sin más preámbulo quiero dejar en el uso de la palabra al hermano vicepresidente del área económica Tarek El Aysami por favor hermano aplausos aplausos muy buenas tardes querido hermano y camarada Diosdado Cabello Rondón presidente de la asamblea nacional constituyente queridos compatriotas constituyentes y demás integrantes de la junta directiva me permito enviarle un saludo combativo y revolucionario en nombre del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y del gobierno bolivariano a nuestro heroico pueblo de Venezuela protagonista de estas horas de la patria y de la batalla definitiva hacia la independencia económica aplausos aplausos el pasado 2 de agosto del 2018 estuvimos aquí el equipo de la vicepresidencia del gobierno bolivariano que saludo y que me acompañan plenamente aquí ante ustedes presentando el decreto constituyente para la supresión de régimen de ilícitos cambiarios y anunciamos desde ese instante al país lo que sería la presentación de un programa estructural de recuperación crecimiento y prosperidad económica un programa que es el resultado del parto colectivo sin la intervención del fondo monetario internacional con sus recetas neoliberales no al contrario un programa que si bien ha contado con la opinión y la asesoría de expertos nacionales e internacionales también está impregnado fundamentalmente del poder popular de los movimientos sindicales comunales líderes de base de las comunidades jefe de calle de los CLAP entre otros movimientos sociales y revolucionarios en tal sentido el viernes 17 de agosto el presidente Nicolás Maduro se dirigió a la nación anunciando un conjunto de decisiones trascendentales para la vida para la vida nacional nuevas e innovadoras fórmulas que apuntan hacia una nueva situación productiva estas nuevas y revolucionarias fórmulas tienen como uno de sus objetivos fundamentales garantizar una estricta disciplina fiscal que permita ser frente a la inflación inducida y adecuar la emisión de dinero necesario para los presupuestos que además permitan el desarrollo integral de todo el país esta importante premisa de disciplina fiscal busca respaldar las emisiones en las divisas generadas por la activación del nuevo aparato productivo tradicional y no tradicional enrumbando a Venezuela hacia la meta del déficit fiscal cero es por ello que estamos aquí en cumplimiento de la instrucción del compañero presidente participando en esta sesión plenaria de la asamblea nacional constituyente para presentar un conjunto de proyectos de decretos constituyentes para establecer una nueva política fiscal y tributaria en el programa de recuperación crecimiento y prosperidad económica debemos comenzar por afirmar que el programa de recuperación crecimiento y prosperidad económica implica derrotar de raíz los elementos de la guerra criminal contra el pueblo venezolano como es el caso del marcador del dólar criminal la imposición indebida de precios dolarizados que vulneran incluso las llamadas leyes del mercado con las que tanto se jacta la oligarquía venezolana el nuevo comienzo es un sistema virtuoso que busca la consolidación de la vía venezolana al socialismo en el marco de una dinámica que retome los equilibrios y con mayor pertinencia y realidad histórica de la venezuela de hoy es por ello apreciados constituyentes que el presidente nicolás maduro ha procurado a través de este programa fortalecer nuestro modelo socialista bolivariano de inclusión e igualdad se trata como ha dicho el presidente maduro de un nuevo esquema de nuevas reglas de juego de nuestra economía para neutralizar los mecanismos de la guerra económica que han implantado y que tanto daño le han hecho a la vida nacional de allí que el eje central del programa de recuperación y crecimiento de recuperación crecimiento y prosperidad económica es en primer lugar fortalecer el poder adquisitivo del pueblo venezolano especialmente de la clase trabajadora nacional es el es el centro o mejor dicho es el fundamento estratégico del programa la fuerza del trabajo la fuerza del trabajo y no del capital en segundo lugar el desarrollo acelerado de las potencialidades productivas de nuestro país de todos los sectores económicos y productivos de la vida nacional tenemos que producir lo que comemos lo que vestimos lo que calzamos vamos a dirigir todos nuestros esfuerzos en petro y en divisas para el relanzamiento acelerado de los motores de la agenda económica bolivariana ahora con un esquema de anclaje en el petro que acabará con las distorsiones y evitará el robo y contrabando de los bienes que le pertenecen al pueblo venezolano la reconversión monetaria devuelve la fortaleza a nuestra moneda e imprime mayor eficiencia claridad y facilidad en los manejos de efectivo por la población esto hace más sencillos sencillos y manejables los cálculos presupuestarios para el gobierno bolivariano y facilitará las transacciones del día a día de nuestro pueblo y de todos los sectores de la economía nacional el anclaje de todos los elementos de la economía monetarios fiscales cambiarios fijación de precios salarios cálculos de valor y asientos contables se harán a través de la implantación del petro como una segunda unidad de cuenta oficial de la república bolivariana de venezuela adicional al bolívar soberano diariamente el banco central de venezuela publicará el precio del petro con respecto a otras divisas el petro compatriotas será el referente social de la estabilidad económica del país me permito presentarles hoy la primera publicación oficial del banco central de venezuela de nuestro petro y su equivalente en bolívar es soberano y aquí está el petro referencia en otras divisas el yuan en referencia con el petro el euro la lira turca el rubro el franco la rupia el dólar y todas las divisas van a estar referenciadas a nuestro petro por su parte ya decíamos que el nuevo esquema salarial anunciado por el presidente Nicolás Maduro que es medio petro apunta de manera directa a la recuperación del poder adquisitivo de la población venezolana con este nuevo salario anclado en el petro junto al sistema de protección del carnet de la patria y los CLAP el subsidio directo del combustible al transporte público a la población en forma general la mayor inversión en salud educación viviendas lograremos que todo nuestro pueblo recupere la capacidad de adquirir bienes el vivir viviendo que se había visto afectado por la guerra económica el precio artificial del dólar criminal y el contrabando de las mafias del bachaqueo promovidas desde Colombia ahora bien ustedes saben que ahora estamos en una puja importante debo informarle a esta soberanísima asamblea nacional constituyente que hemos venido hace rato de tener una reunión importantísima con los principales empresarios de la agroindustria nacional las 33 agroindustrias más grandes y productivas de Venezuela y hemos firmado hemos firmado un acuerdo para fortalecer la productividad y proteger la estabilidad de los precios para toda Venezuela aquí está aquí está al compromiso de toda la agroindustria que genera el alimento de nuestro pueblo y hemos acordado precios con ellos que serán publicados a partir del día mañana por el ministerio de alimentación para que el pueblo conozca los precios acordados y que se haga respetar este acuerdo de fortalecimiento productivo y de estabilidad de los precios sin embargo ayer también veíamos de nuevo el rostro fascista de los que representan la época oscura de Venezuela la noche larga de Venezuela los que representan al capitalismo salvaje a los que dieron un golpe de estado en el 2002 ayer escuchábamos unas infelices declaraciones de los representantes de Fede Cámaras amenazando de nuevo la estabilidad política la paz de la República y cínicamente pedían ellos a sus trabajadores que salieran a las calles en contra de las medidas de protección y de incremento salarial que el presidente Maduro decretase en favor de las mayorías ahora bien hay que recordarles a ellos fueron unas fuertes declaraciones pero hay que recordarles a ellos que el pueblo ya está en la calle desde el 2002 ese pueblo que salió el 2002 y que los barrió menos de 24 horas luego de un golpe de estado está en la calle esa clase trabajadora está en la calle y sepan señores de Fede Cámara que estamos en la calle y si nos toca salir a buscar a alguien precisamente iremos por los de Fede Cámara y estaremos con el pueblo y con la clase trabajadora defendiendo el programa de recuperación crecimiento y prosperidad económica ahora bien ellos han tratado de manipular a la opinión pública nacional han tratado de justificar los mecanismos de guerra económica que dirige precisamente Fede Cámara y que todos ellos forman parte de la complicidad de la complicidad y de la macabra política de desestabilización golpista que se genera desde Colombia todos ellos todos ellos dicho de paso es una burguesía parasitaria sin embargo hoy me permito ante el país aclarar cualquier duda hemos firmado con el sector agroindustrial este acuerdo y le hemos expresado cuál es la ruta de estos 90 días para la estabilidad definitiva y el crecimiento económico nacional uno de los temas centrales el pago del salario el complemento del pago del salario lo asume el gobierno bolivariano lo ha asumido directamente el presidente de la república y el pago de salario es para toda la población económicamente activa toda el 100% para que nadie justifique el alza de los precios y de nuevo pretendan por esa vía de la guerra económica robarle el salario a los trabajadores en consecuencia quiero ante la asamblea nacional constituyente explicar en detalle cuál va a ser el mecanismo que hemos acordado con todos los sectores de la economía nacional para cumplir con esta importante decisión el programa de recuperación crecimiento y prosperidad económica contempla un esquema de pago del diferencial de nómina por un lapso máximo de tres meses esta decisión está dirigida a las pequeñas medianas y grandes empresas privadas independientemente del número de sus trabajadores que tengan en nómina podrán optar a este beneficio los trabajadores y trabajadoras en condición de independencia laboral es decir los sectores no formales también van a ser protegidos por la medida comerciantes taxistas mototaxistas trabajadores independientes todos estamos hablando del 100% de la población económicamente activa la actualización de los datos nominales de los trabajadores se realizó y el servicio nacional integrado de administración aduanera y tributaria señal aquí saludo al superintendente José David Cabello y todos los empresarios de este país conocen los sistemas de ambas instituciones la plataforma patria será el canal para ejecutar el pago de los trabajadores las empresas que quieran registrarse deben estar inscritas en el señal y deben tener sus nóminas cargadas en el seguro social y valga la cuña deben estar al día con la seguridad social también de sus trabajadores desde el próximo jueves 23 de agosto del 2018 estará habilitado el portal institucion.patria.org.be donde las empresas podrán interactuar con nosotros en aquellos casos en que una empresa tenga desactualizada su nómina o en aquellas situaciones en las que una empresa o trabajador independiente no esté registrado en el seguro social podrán registrarse en el sistema TUNA del seguro social de manera online o sea por internet todos los trabajadores inclusive los llamados no formales que trabajan por cuenta propia pueden ingresar al portal electrónico www.patria.org.be en el enlace laboral donde podrán completar una serie de datos ahí requeridos es de hacer notar que hasta los momentos se encuentran ya registrados en esta plataforma más de 2 millones de trabajadores esto es un signo de confianza fundamental la clase obrera está con el gobierno bolivariano no con Fede Cámara está con la revolución bolivariana está con el presidente Maduro la clase obrera está con el presidente Maduro no está con la oligarquía en materia fiscal y tributaria que es el tema que nos trae aquí en el marco del nuevo comienzo económico el gobierno bolivariano busca establecer una amplia y profunda reforma tributaria que persigue como objetivos el incremento de la recaudación para disminuir el déficit fiscal y evitar el deterioro de la capacidad adquisitiva de los ingresos fiscales vamos a un déficit fiscal cero un nuevo modelo económico inclusivo y un justo perdón un nuevo económico un nuevo modelo económico inclusivo con una economía justa y sana por tanto dando cumplimiento a las instrucciones del presidente Nicolás Maduro vengo acá venimos acá en la vicepresidencia económica para presentar ante esta soberana asamblea nacional constituyente este conjunto de propuestas para avanzar en la definición de la necesaria reformulación de la política fiscal y tributaria del país aquí vamos a aplicar la premisa de justicia que Chávez nos enseñó de cada quien según sus capacidades a cada quien según sus necesidades el que más tiene más paga y el que más necesita más lo vamos a ayudar en materia de impuesto al valor agregado IVA se propone incrementar la alicota en cuatro puntos porcentuales para ubicarlo en 16% manteniendo las exenciones de bienes y servicios esenciales para el bienestar del pueblo venezolano queda exento del pago de IVA la comida la medicina la electricidad la telefonía agua potable otros servicios como el gas y las necesidades básicas para la satisfacción de nuestro pueblo proponemos que la declaración del impuesto al fisco cambie su periosidad de quincenal a semanal y el pago se realice con base al impuesto declarado semanalmente dividido entre los días hábiles de la semana a través de anticipos por parte de los contribuyentes especiales conforme a las providencias administrativas que el ministerio del poder popular de economía y finanza realice a través de los órganos competentes en materia tributaria una vez aprobado el decreto constituyente en segundo lugar en materia de impuestos sobre la renta se propone establecer el pago de anticipos del 1% sobre las ventas diarias de los contribuyentes especiales con excepción del sector financiero y asegurador que será del 2% se fija el rango para el pago de anticipos mensuales por concepto de impuestos sobre la renta entre el 0,5% y el 2% para los grandes contribuyentes en materia de impuestos a las grandes transacciones financieras como tercera propuesta que traemos esta tarde se propone incrementar la alicota en 0,25 puntos porcentuales para ubicarla en 1% estableciéndose en un rango entre 0 y 2% se fija un rango entre 0 y 2% para el universo de contribuyentes especiales exceptuando el sector industrial agroindustrial necesario para dinamizar la actividad productiva nacional estas medidas de reforma tributaria se enmarcan en una estrategia macroeconómica de estabilización y recuperación integral de la economía cuyo objetivo primordial es combatir la inflación y eliminar el financiamiento monetario del déficit fiscal vamos vamos a hacer una revisión estricta a la calidad del gasto público preservando siempre privilegiando siempre la inversión social para nuestro pueblo con el fin de optimizarlo y cuidaremos cada Bolívar soberano para que sea usado de manera eficiente para en favor de nuestro pueblo finalmente me permito citar para el cierre de mi intervención un extracto de la intervención del constituyente Jesús Farías que se hizo el día que presentamos la propuesta derogatoria del régimen delícito cambiario cito entonces camarada pienso que estamos en un momento muy importante en la historia de nuestro país una oportunidad que se va a traducir en un salto fundamental de la revolución bolivariana con un nuevo sistema cambiario con estímulos a la producción con estabilidad de la moneda con incremento en la producción de petróleo con una eficiencia máxima en la inversión de los recursos del estado con políticas monetarias y fiscales eficientes con ese programa económico vamos a garantizar nosotros la recuperación económica de la patria es dar el salto adelante la revolución económica como la llamaba el comandante Chávez de las crisis dicen nacen las oportunidades bueno vamos a aprovechar esta oportunidad en función de la paz en función de la soberanía y en función del pueblo venezolano del proyecto del comandante Chávez cierro la cita nosotros decimos amén venceremos hasta la victoria siempre muchas gracias aplausos aplausos bueno muchas gracias compañero vicepresidente Tarela Isami vicepresidente del área económica compañero ministro ministra superintendente viceministro que lo acompañan creo que que Venezuela está en una época creo que estelar de un arranque nosotros asumimos la la contraofensiva el contraataque político el 30 de de julio del año 2017 nosotros pasamos a la contraofensiva en política con esta asamblea nacional constituyente la derecha se desfiguró en todo el país tenemos una deuda el comandante Chávez siempre decía que había que poner lo político delante de lo de lo económico el comandante Chávez siempre lo dijo la estabilidad política para meterse en el tema económico creo que a partir del día 20 de agosto nosotros pasamos al contraataque en lo económico y no quiero ser pecar de exceso de optimismo pero creo que la derecha venezolana y sus voceros es tan peor que los voceros políticos el 30 de julio de 2017 no solo no han reaccionado sino que los pocos que han reaccionado lo han hecho mal muy mal ante ellos mismos el espectáculo de hoy de la asamblea no le están llegando cosas ahorita y da pena eso en verdad pena insultándose aunque tú tienes tus hijos fuera de venezuela y porque ahora si tú estás fuera de venezuela no te vienes para acá a echarle bueno dicen grosería pues ahí en esa asamblea burguesa aquí también decimos pero decimos con cariño no para insultar a los demás no para no para insultar a los demás yo me imagino cuando salen los voceros de Fede Cámara hasta la CTV compañeros hermanos trabajadores y trabajadoras salió un vocero de la CTV por ahí a opinar porque ellos dicen ellos dicen el paquetazo rojo dicen ellos lo que queda de la de la CTV dijeron no Nicolás se equivocó no eran 180 millones de los viejos sino 18 millones en el aumento de del salario de los trabajadores no si fueron y uno no está autorizado a decir más cosas porque porque es toda parte de un gran programa pues de un gran programa yo me imagino yo me imagino de verdad estoy de acuerdo a lo que dijo compañero Terex a los a los voceros estos extraordinarios de la economía de la derecha y a los voceros de los partidos políticos decirle a la gente no te registres en la página Tuna no reciban los bonos cuidado y la gente haciéndole caso se ponen su gorra no vale no necesitan ponerse gorra es por internet ni lente usted se pone su computadora no se ponga lente ni gorra no lo vamos a grabar esto es para todos los venezolanos y todas las venezolanas hay la gran diferencia entre una propuesta hecha entre una propuesta hecha con seriedad donde se pone como centro al ser humano a la persona al hombre a la familia al trabajo al trabajo no al capital que va a tener fallas a lo mejor va a tener fallas unos errores pero para eso estamos nosotros para ir enderezando el barco hasta donde tengamos que enderezarlo estructuralmente le dolió a la derecha algunos pueden decir le faltan algunas cosas es probable nosotros estamos una revolución yo confío perdóneme yo tengo mucho respeto a esta asamblea nacional constituyente profundo respeto a cada uno de ustedes y a cada una de ustedes mujeres y hombres yo en lo personal confío profundamente en el hermano Nicolás Maduro en lo político como revolucionario como revolucionario ha aguantado lo que muchos primero que jamás aguantarían de los que lo han criticado jamás aguantaría en la mitad de esa presión le hubieran temblado las piernas y lo ha aguantado por amor a un pueblo también por amor a un pueblo yo pido hasta ante esta asamblea nacional constituyente compañero Tarek esto se me ocurrió ahorita si no funciona no importa pero se me ocurrió ahorita yo pido ante esta asamblea nacional constituyente que le demos un voto de absoluto apoyo al presidente Nicolás Maduro en todas las decisiones que esté tomando y pido pido yo lo dije lo dije inicialmente y lo dije inicialmente que el compañero Tarek traía las propuestas de ley para ser discutidas para ser discutidas y debatidas pero yo me atrevo me atrevo a hacer una propuesta audaz aquí la hago de verdad de mi corazón para mañana es tarde para mañana es tarde que esta asamblea nacional constituyente compañero Tarek aprobemos nosotros hoy ya de una vez estas leyes que usted trajo y nos metemos luego en las discusiones que sean necesarias y si hay que hacer alguna modificación alguna reforma yo estoy seguro que el presidente Nicolás Maduro y la traemos nuevamente aquí pero para mañana ya es tarde yo propongo hasta esta asamblea nacional constituyente si ustedes quieren que se apruebe el decreto constituyente de reforma de la ley que establece el impuesto al valor agregado el cual entrará en vigencia a partir del día primer día del mes de septiembre de 2018 los constituyentes los constituyentes que estén de acuerdo hacerlo con la señal de costumbre aprobado que se apruebe el decreto constituyente que reforma el decreto con rango valor y fuerza de ley de impuesto a las grandes transacciones financieras el cual entrará en vigencia a partir del primero de septiembre de 2018 los constituyentes que estén de acuerdo hacerlo con la señal de costumbre aprobado el decreto que se apruebe el decreto constituyente que establece el régimen temporal de pago de anticipo del impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta para los sujetos pasivos calificados como especiales el cual entrará en vigencia a partir del primero de septiembre de 2018 la constituyente y los constituyentes que estén de acuerdo hacerlo con la señal de costumbre quedan pues compañeros vicepresidentes aprobados los decretos presentados y por qué digo esto aquí no hay nada nada para perjudicar al pueblo no los sistemas tienen que adecuarse con tiempo suficiente los sistemas informáticos para que se le dé cumplimiento a esto la gente debe informarse mientras más rápido se haga para que nadie vaya a salir mañana a decir yo no sabía los primeros que van a salir que yo no sabía era la derecha es la derecha entonces perdónenme que yo haya hecho esta yo me había comprometido que cada cosa que trajéramos aquí lo íbamos a discutir pero creo que esto como que decía Alfaro en el retardo está el peligro en la demora está el peligro el hoy Alfaro en la demora está el peligro nosotros estamos haciendo una revolución vamos a todos a la calle vamos juntos a la batalla a la victoria junto con Nicolás nosotros venceremos unidos solo venceremos unidos que viva la revolución bolivariana que viva el comandante Chávez que viva que viva Nicolás Maduro que viva la patria que viva que me falta ahí bueno yo voy a firmar esto de una vez oyeron el nombre ya que autorizaron yo firmo cualquier cosa me van a visitar no pero usted me va a visitar yo asumo la responsabilidad pues no importa me gusta la jalé de mango ja 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 ¿Ah? Acompañar al presidente Nicolás Maduro Moros en esta lucha contra la guerra económica. Él decía también claramente que estos decretos, pues, que buscan tener rango legal ante la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, de una u otra manera buscan neutralizar los efectos de la guerra económica. También, entre otros anuncios, anunciaba en materia fiscal y tributaria que se va, por supuesto, vamos a un déficit fiscal cero. Esos son los objetivos de Estados Conjuntos Económicos. Al lado de la revolución bolivariana, al lado de una propuesta integral. Miren, yo he hablado mucho con el presidente, con la humildad que tiene Nicolás de toda la vida. Los que lo conocemos sabemos que es así. Nos ha pedido ayuda. Y esto es una... Propongo aquí, para el martes, presentar un acuerdo, martes 28. Porque este no es un tema nada más. O sea, Tareno puede irse a los comercios. Sí puede irse. Pero solo Tareno debe irse. No solo Tare debe irse. Esta Asamblea Nacional Constituyente debe hacerlo. Pero nuestros hermanos gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, partidos, todos y todas, debemos irnos a la calle. De que se haga de esta Asamblea Nacional. Invitamos la semana que viene a los gobernadores a firmar un gran acuerdo nacional para apoyar al compañero Nicolás Maduro con todo este programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. La Asamblea Nacional Constituyente, al lado de nuestro pueblo, al lado de la Revolución Bolivariana. Señor Secretario, ¿habrá algo en otro punto por ahí que tengamos que aprobar rapidito? Las razones por las cuales usted convocó esta sesión, señor Presidente, han sido vistas en su totalidad. Fidel es muy formal, ¿verdad? Fidel no se ríe con nada. No se ríe con nada, es más serio que una pistola ahí. Bueno, hermanos y hermanas, nosotros salimos de aquí y nos vamos para la calle a marchar junto al pueblo. Y nos vamos con el pecho y el corazón lleno de fuerzas revolucionarias. Pase lo que pase y en cualquier circunstancia, nosotros venceremos unidos junto al compañero Nicolás Maduro, junto a nuestro pueblo y el legado del Comandante Chávez y del Libertador Simón Bolívar. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Independencia y patria socialista. ¡Vivemos y venceremos! ¡Venceremos! ¡Vámonos para la calle, pues! ¡A la batalla y a la victoria! Y bueno, ahí veíamos que de manera unánime, por supuesto, fueron aprobados estos decretos constituyentes por parte de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí veíamos al vicepresidente en el área económica, Tarek El Aysami, que presentaba un conjunto de decretos ante la Asamblea Nacional Constituyente. Entre ellos, por supuesto, buscar este respaldo definitivo al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Esto en el marco de los anuncios que dijera el primer mandatario nacional el día viernes, exactamente, 17 de agosto de este año, en curso de 2010. Es importante destacar que el vicepresidente en el área económica, Tarek El Aysami, daba detalles de que se trataba este conjunto de decretos que busque rango legal ante la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Entre uno de ellos, anunciaba el país una importante información de interés totalmente nacional y es la firma definitiva de acuerdos y convenios con diferentes empresarios en el área agroindustrial para la estabilidad de los precios y también así la protección del bolsillo de las y los venezolanos. Entre ellos también, por supuesto, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, afirmaba e invitaba a la próxima sesión el día martes 28 de agosto donde instaba y exhortaba esa y extendía, por supuesto, esa invitación a alcaldes y gobernadores a que se unan a una plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente para lograr una firma, un acuerdo de firma en respaldo del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y por supuesto, acompañarlo en esta nueva etapa de la economía venezolana. Él decía, Tarek El Aysami, que el pueblo venezolano, sin lugar a dudas, debe de acompañar a las instituciones venezolanas para hacer cumplir lo que es estos anuncios económicos por el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, hasta ahora me avisa el equipo de producción que nos vamos rápidamente hasta las adyacencias del Palacio Federal Legislativo. Allí se encuentra nuestra compañera Vanessa Sayago en el marco de lo que fue esta gran plenaria. Vanessa, te escuchamos. Bueno, ahí veíamos, en pocos minutos tendremos a nuestra compañera Vanessa Sayago. Sin embargo, nosotros continuamos acá dándole detalle a lo que fue esta gran plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Por supuesto, decía Tarek El Aysami, en su condición como vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, que el objetivo es llegar a un fisco cero. Igualmente, bajar la inflación, que era producto de la guerra económica impuesta en nuestro país. Y sin lugar a dudas, él también destacaba, palabras exactas, que este nuevo paquetes económicos, anuncios económicos dados por el presidente Nicolás Maduro, sin lugar a dudas, también buscan neutralizar esos efectos que había traído consigo esta agresiva guerra económica contra el bolsillo y la estabilidad de las y los venezolanos. Importante el anuncio que se hizo el día de hoy, que fue la firma con diferentes sectores y empresarios del área agroindustrial, por supuesto, para proteger el bolsillo y el salario de los venezolanos. También él anunciaba que mañana, el 22 de agosto, serán anunciados al menos 25 productos por parte del Ministerio de Alimentación, parados a conocer ante la ciudadanía, por lo que invitaba también a los venezolanos a la defensa. Esta es la información que se estuvo generando bajo techo del hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, donde hace pocos segundos acaba de culminar esta extraordinaria plenaria de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Con ellas despedimos este aporte. A ustedes, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Nos despedimos. Gracias por el contacto. Efectivamente, nosotros nos encontramos desde los jardines del Palacio Federal Legislativo en esta oportunidad vamos a conversar con el presidente de la instancia plenipotenciaria del Constituyente, Diosdado Cabello Constituyente. Coméntenos un poco sobre estas tres leyes que se aprobaron el día de hoy en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente para darle esa respuesta al pueblo venezolano ante los ataques en materia económica. Mira, una de las principales aristas que tiene el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, tiene que ver con la reforma de algunas leyes, la modificación de algunas leyes y nuevas leyes que deben ser aprobadas. Una de las primeras que deben entrar en vigencia es la que tiene que ver con el régimen tributario. Hoy ya están listas, han sido presentadas ante esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, ya nuestros constituyentes de los equipos de la Comisión de Finanzas nuestra, Comisión de Contraloría, habían estado trabajando junto con el compañero vicepresidente Tarela Isami del área económica, de manera que hoy al ser presentada nosotros aprobamos, salimos del área tributaria, esperamos ahora las otras leyes, por ejemplo las leyes en minería, las leyes que haya que aprobar en turismo, las modificaciones en alguna ley que haya que aprobar en pesca, en alguna modificación que haya que aprobar en petróleo. Nosotros la vamos a hacer sin ningún tipo de inconvenientes, rápidamente, en la demora está el peligro. Y hoy la Asamblea Nacional Constituyente, al lado del pueblo, al lado de la propuesta presentada por el presidente Nicolás Maduro, ha dado respuesta inmediata a lo presentado. Y además hoy se autorizó algunos compañeros que van a cumplir cargos como viceministros y se autorizó la Comisión de la Verdad hasta el 31 de diciembre del año 2018. El compañero Tare William, el compañero compatriota fiscal general, ha pedido, jefe de esa comisión, ha pedido que se amplíe hasta el 31 de diciembre y así se ha hecho. Entramos a un nuevo plano, a una fase del programa económico. Mientras la derecha venezolana no reacciona, mientras la derecha venezolana no entiende lo que está pasando, nuestro pueblo sí lo está haciendo, el gobierno lo está haciendo y nosotros vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando y estamos seguros, estamos seguros por las reacciones. Yo les pido al pueblo de Venezuela que tenga mucha confianza. Aquellos compañeros que sin ser chavistas, porque el pueblo chavista creo que en su gran mayoría está muy claro, su gran mayoría está muy claro, los que no son chavistas. ¿Cuál es la propuesta de la derecha? ¿Cuál es la propuesta? Que Venezuela termine de hundirse, que vengan las tropas norteamericanas a invadirnos. Bueno, esa es la propuesta, que se acabe el país por vía de una guerra económica que ellos han impulsado y que no tienen la cara de asumirla. ¿Cuál es la propuesta? Asesinar al presidente de la república, como ellos lo intentaron hacer el 4 de agosto. Esa es la propuesta que ofrece la oposición venezolana. Ante esa propuesta, el presidente Nicolás Maduro ha presentado un gran programa, un gran programa estructural, que va más allá de un plan para una semana, de un operativo para un día. Es un gran programa para la patria, para todos los venezolanos. Por ejemplo, cuando el presidente dice que van a asumir el pago de todo el personal económicamente activo de Venezuela, que son alrededor de 15 millones de personas, de hombres y mujeres, está diciendo, ahí están los chavistas y los no chavistas. Ahí no está excluyendo absolutamente a nadie. Cuando el presidente de la república hace un aumento de salario, les está dando una lección a aquellos que hablan de paquetazos. Recordemos los paquetazos aquí en Venezuela como fueron. Congelamiento de salario, reducción de personal, privatización de las empresas del Estado. Recordemos, eso fue no hace mucho y ahí está en las hemerotecas. Muchos de ustedes son muy jóvenes, pero yo los invito a que vean qué fue lo que ocurrió en Venezuela, que llevó a Venezuela a una gran explosión social los días 27 y 28 de febrero en el año 89. Constituyente, exceptuar el IVA de los alimentos y los servicios básicos, ¿eso también influirá en el ataque a la inflación? Claro, porque fíjate, más allá del ataque a la inflación, más allá del ataque a la inflación. La inflación es... Este programa va a tener reacciones inmediatas, reacciones, o mejor dicho, conclusiones inmediatas en algunas áreas. Otras son progresivas, progresivas. No vas a asumir tú de un día para otro el tema de la inflación, más con la especulación desbordada que tenía la derecha venezolana. Cuando el presidente en la propuesta se restringe el cobro de IVA, alimentos, medicinas, tiene que ver más con la protección del ser humano, de la mujer y del hombre. Una tarea fundamental de una revolución que presenta un programa y no un paquete. Españeros, lean lo que ocurrió aquí en el año 92, lean lo que ocurrió en los años anteriores, cercanos, lean lo que hizo Rafael Caldera, cómo eliminaron el seguro social. Seguro social de Venezuela lo eliminaron y no les importó absoluta. Lo iban a privatizar, el seguro social a privatizar. ¿Dónde íbamos nosotros? Aquí ponemos nosotros por delante al ser humano, al trabajo en vez del capital. Presidente, usted anunciaba hace algunos días sobre esta nueva invasión, nueva pretensión que tienen los Estados Unidos de invadir a Venezuela, esa respuesta que le ha dado al pueblo venezolano hoy al salir a las calles en defensa de la recuperación económica. Aquí nos vamos nosotros ahora a una marcha, pero fíjate lo siguiente, eso es parte de la propuesta de la derecha que invada Venezuela. Esa es una de las propuestas que ellos han presentado en todos los foros internacionales. El derecho de ayudar que tiene, la obligación de ayudar que tiene el mundo, supuestamente a Venezuela que está en crisis. Ahí respondió el gobernador de Puerto Rico a decir que ellos no necesitan el buque. Claro que lo necesita el señor gobernador, no esté usted siendo tan complaciente con su presidente. La mitad de Puerto Rico es un desastre por culpa suya. Es Estados Unidos quien necesita, porque no lo llevaron a Haití, que se comprometieron a Haití a ayudar al pueblo haitiano, y solo se quedó Cuba y Venezuela ayudando al pueblo haitiano, mientras ellos se agarraron la plata de todos los organismos internacionales que dieron para las elecciones. Esa es la propuesta que hace la derecha, la invasión. Nosotros desde aquí levantamos nuestras banderas de paz, de tranquilidad, siempre de paz. Hoy vamos a marchar por la paz. Y no haceros estos espectáculos que hubo hoy aquí en la Asamblea. ¿Dónde nos escucharon de los espectáculos que hubo hoy aquí en la Asamblea? Nosotros asumimos el contraataque, el contraataque utilizando palabras del comandante Ochoa. Y pasamos a la contraofensiva política el 30 de julio del año pasado, con las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. A las pruebas me remito. La derecha se desarticuló, desapareció el mapa político, y hoy estamos pasando a la contraofensiva, contraofensiva al contraataque económico el 20 de agosto. Ellos saben que nosotros a la contraofensiva y al contraataque somos muy buenos. ¿Hay una fecha ya para la discusión del nuevo precio de la gasolina? Bueno, el presidente dijo que el primero de, creo el primero de septiembre entraba en eso. El Congreso de nuestro partido va esta semana, fíjate, voy, el Congreso de nuestro partido esta semana se reúne, este fin de semana, el ministro Quevedo está invitado al partido, pero además, hoy en este momento, yo estoy aquí, y hay una comisión reunida con la vicepresidenta Delsi Rodríguez, ya chequeando todo el tema, sobre todo en el sector transporte, transporte público y transporte de carga, para ver cómo va a ser, porque recuerda que no es solo en la gasolina, tiene también los lubricantes y tiene una cantidad de cosas que tienes que tomar en cuenta ahí. Eso debe ser, primero de septiembre, seguramente el primero de septiembre lo tenemos bien. Presidente, ¿desde qué fecha entrará en vigencia la reforma de estas leyes tributarias? Ya, el primero de septiembre entra en vigencia, pero los sistemas tienen que adecuarse, la gente tiene que prepararse. Los venezolanos y las venezolanas tienen que leer los instrumentos legales para acompañar. Esto es una propuesta integral para todo el país. Yo creo que Venezuela va a salir adelante. Necesitamos el concurso de todos. No queremos que nadie se quede por fuera. Si usted, empresario, siente que sus derechos se los están violando por... Véngase para acá, a la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros recibimos lo que usted tenga y tenga la seguridad que se lo haremos llegar al presidente de la República. Si usted, compañero campesino, compañero pescador, siente que sus derechos están siendo de alguna manera menoscabados, véngase para acá también que nosotros los atendemos. Presidente, ¿cuándo arranca el despliegue que anunció el día de ayer en la rueda de prensa del Partido Socialista? Ya, 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 ya. Nosotros entregamos a todas y a todos los compañeros de la UBCH, de los equipos políticos estadales, políticos municipales y parroquiales, los instrumentos para llevar la información hasta el último rincón de Venezuela. Nosotros tenemos un gran partido, un gran partido, presencia. Esto no es cuento, presencia en las 335 municipios. Más de 215 mil calles de Venezuela están georreferenciadas. Me explico georreferenciadas. Comienza la coordenada tal y termina la coordenada tal con jefe, con alguien que es responsable de informar y de llevar todo esto. Tenemos más de 45 mil comunidades urbanismos en todo el mundo, en toda Venezuela, perdón, listos, listos, ya reoferenciados, exactamente igual. Gracias. Bien, escuchábamos declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, quien aseguraba que a través de estas tres leyes, que se... que se... estas tres leyes que fueron aprobadas el día de hoy en la Asamblea Nacional Constituyente servirán para darle protección al pueblo venezolano en materia económica. Recordemos que el día de ayer entró en vigencia la reconversión monetaria y el nuevo cono monetario. Estas medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro en días anteriores. Asimismo, hacía referencia a que desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, acompañado del máximo poder plenipotenciario, se desplegarán por todo el territorio nacional para velar y custodiar lo que son los nuevos precios de todos los rubros, tanto bienes y servicios como de los alimentos. También el vicepresidente hacía mención a este nuevo llamado del imperialismo norteamericano a traer una ayuda humanitaria a Venezuela, quien la catalogaba como una pretensión de invasión. Con esta información nosotros retornamos con ustedes. Adelante. 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 Gracias.